Volvemos a tener la actuación musical del Dr. Divago, que actúa el viernes en La Eliana, hoy estamos en La Eliana, y que ahora nos van a interpretar una canción que se titula Ejercicios de crueldad para una niña curiosa. Cuando queráis. La Eliana Mi niña se ha dormido, no habéis hecho su lío, preguntas muy curiosas, su loro no responde, busco a mi compañía abrazada, su peluche, hizo sus ejercicios mucho antes de acostarse, sola, 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 sola. No, sola, no, 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 no sabes dar, sin ningún juguete quieres tripar. Sola, 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 y no, sola, no, 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 no sabes dar, sin ningún juguete quieres tripar. Sola, sola, no, 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 no sabes dar, sin ningún idiota quiero odiar.